tan baja tenía la vida tío menos marques guardado por lo visto es que no me curado esto es lo que yo venía diciendo yo no puedo no saber mi vida porque me ocurre esto cuando yo si yo en el intro en el inventario debería de aparecer al menos mi vida tío es que no sé yo no sé por qué la gente son así porque hacen las cosas a medio usar venga ya estoy a tope ahora mismo no puedo no puedo poner la cabeza tío no me dejan y esto se me va y no tiene yo tiene la cabeza rota y no tiene cabeza rota me va a pasar esto otra vez qué tenemos por aquí es seis y le podemos unir no llega a los 100 vale tenemos varias mejoras para la curación pero no tenemos curación me saldrá alguno más dar alguna ranura ahora con 100 gustos ya esto no lo podría poner vale ya eso no lo podría poner no me conviene llevar más de 100 balas porque me va a asustar todo el tiempo durante la partida eso es porque creó un registro adiós 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 un montón de monedas qué costo es que te habían sido un montón de monedas lo que pasa que me podían haber dado algo para curarme porque ahora no estoy muy bien de salud Es que muchas veces Disparar a los Gusanitos Te trae más malas consecuencias Que buenas Un ship biométrico Y ese ship Dice en la tarjeta En la tarjeta de la puerta La tarjeta de la puerta está perdida Un empleado Vale, dice que si Se puede combinar con una tarjeta black Para generar Una Una tarjeta de puerta Con su nivel Identificador, no sé a qué se refiere Eso, pero me imagino que es que Mi tarjeta black, yo puedo hacer esto Irme a mi tarjeta black O al contrario O aquí y combinarlo Vale, y me he creado una de nivel 4 Vale, tenemos ya la de nivel 4 Genial Más propelar Joder, joder, propelar Vale, esto que es Una mejora Una mejora Y esto es Para combinar munición Podríamos combinarla Vale, aquí hay algo Que dispararle Porque yo aquí no veo nada A lo que dispararle Nada, pues esto Si lo quiero Tengo que dispararle No queda otra Vale, pues creo que a lo mejor Me han dado la granada Para destrozar esto Pero No sé hacia dónde tengo Disparar Si me han dado la granada Para destrozar esto No sé dónde Tengo que tirarlo Para que deciros Mentiras Y esto y para mí Que es hacia ese mecanismo ¿No? Hacia ese mecanismo A lo mejor Voy a probar ¿Vale? De todas maneras Espérate Porque lo que me han dado Es propelar No es Granada Vale Entonces nada Me he tocado Dar la vuelta Entera ¿Qué crees que me habían dado Ahí algo? Bueno Por lo que veo No es lo que yo creía Oh amigo Cómo no hemos dejado Esto tan bonito Cómo no hemos dejado Esto tan bonito Bueno Que no quiero No tengo Ahora mismo Mira Una granada Precisamente Vamos a probarlo Mi teoría Es que a lo mejor Ahí puedo tirar La granada Y que se rompa Eso Una mierda Para mí Mi teoría Es una mierda Mi teoría Es una mierda Vale Grabamos Vale Tenemos Tarjeta nivel 3 Tarjeta nivel 3 Está por detrás Del Vamos a estar En realidad Estamos detrás Del De la pasarela No 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 Está Antes De la pasarela Cuidado Que la tarjeta Nivel 3 Era una de las raras Que estaba Antes de la pasarela Espérate Espérate Que estoy Antes de la pasarela ¿Qué cojones? Que me No 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 Error No Pero Espérate El nivel 4 No estaba Antes de la pasarela El nivel 3 Pero El 4 Estaba por aquí Vale Vamos bien Vamos bien No nos alteremos Que nos hemos alterado Demasiado pronto Venga El nivel 4 Era una que estaba Escondida Que no sé Si era por aquí No me hagáis Mucho caso La verdad Es que No tengo No Por aquí Creo que Si por aquí Si ya Sería A ver Vale Podemos Comprar Pero es que Aquí No me suele Tocar nada Tío Además Tengo Bueno Parece Que te metan Lo de shotgun Al menos Tienen En consideración Que tú tienes Demasiada munición Y te dan De la otra Hostia Tío Que pasada Que pasada La cantidad De munición Que tengo Tío Ahora ya Ya no me está Tomando en cuenta Que tengo Demasiada munición De la otra Entonces Vamos a dejarlo ahí Y nos quedamos Bueno Nos hemos quedado Con cuatro Cuatro es muy poco Cuatro es una más Y ya está Vale Aquí ya no vuelvo A meter la mano Porque es que Este no me da traje Tío Y si no me da traje Yo paso Olímpicamente De De esta aquí Vale Hemos Compuesto Hay unos Medical Que están Un poquito Mejor Vamos a ponernos Naranja Que es el más Bajo Eh Aquí era Donde grababa Sí Vale Vale Aquí hay algo Que no No lo estoy teniendo En cuenta Yo He roto Esto Pero Aquí Esta No 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 Está roto Tío Que va Pues aquí No hay nada Para explotar O sea Ese sí Esa sí Es de Esa sí Es de De pega Tío El 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 Esta era Aquí nada de esta hay una puerta Aquí No me ha dado nada Una mejora Que ahora mismo no me tiro para mucha Dice La conexión del puente No funciona Adecuadamente La conexión del puente De la Tienda de trabajo Por favor asegurate de encenderlo De darle energía A los cuatro drives A los cuatro drives ¿Qué cojones son las cuatro? Ah vale Estas son las cuatro drives Una Una mierda Tengo que 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 ¿Y por qué allí hay una única que no...? Esta dice que no funciona, tío. A ver, vamos a probar a mover esta. ¡Ah, amigo! Tengo que copiar la otra, pero esta estaba cerrada, ¿no? No entiendo. No entiendo bien esto. Esto no lo entiendo muy bien. No, no entiendo muy bien. Esta es la que me dice que tengo como que apagar. La Jota me pone que para arriba es para arriba. Ah, espérate, espérate, que no son los mismos dibujos. Espérate que parece el mismo dibujo, pero no es el mismo dibujo, tío. Joder. A ver, ¿cómo dibujo yo esta mierda, tío? Porque esto es complicado. Es paréntesis por fuera. Esto con un huequecito aquí. Vale, estoy dibujando el dibujito que se ve ahí, ¿vale? Para ponerlo en el otro lado. A un cuadradito aquí. En el cuadradito estoy poniendo los dibujos representando las zonas de espacio, ¿vale? Este sería el primero, ¿no? El primero. El primero sería aquí y el de la izquierda. A ver. Vale, esto está mal. El siguiente al cual está puesto está mal. Eh, no. No. Eh, no. Oh, sí, espérate. Qué mierda, espérate, que no veo bien. Sí, creo que sí, creo que sí, 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 creo que sí. Ahora está bien. Ahora vamos por el segundo dibujo. El segundo dibujo. Aquí. Es paréntesis. Y cuatro aperturas, tío, igual. ¿Qué cojones? Está bien. A ver qué es lo que es este último. Vale, este es diferente, ¿vale? Este, espérate, porque depende. No, 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 el mismo, tío. Qué cojones, tío. Vale. Ocurre lo siguiente. Vamos a ver si puedo hacer una cosa que creo que puede ser. Le doy a la E. Y me voy aquí. Rápidamente. Y le doy a la E. Se alinea. Pues va a hacer el contrario, tío. Le doy a la E aquí. Y me voy para allá corriendo. ¿Se alinea así? Está alineado. No. No. Se aparece un cuadro, pero no creo que está ya alineado. Qué cojones, tío. Esto es una locura, pensar. Espérate. Esto es una locura. Esto es una locura. Y esto, que esté subiendo, bajando todavía me jode más, tío. No. Oh. No. No. Es que todos, todos tienen el mismo dibujo Y yo creí que es que tenían un dibujo distinto Pero te fijas y tienen todo el mismo punto de dibujo A ver A ver Tío, ¿cómo carajo se hace esto? Alinear, es que debes alinear, pero ¿qué cojones alinear? Alinear la energía, ¿qué cojones? Ay, Dios, qué locura Qué locura, qué locurilla Alinealo ¿Cómo cojones alinea esta mierda, tío? A ver, ¿y entres en los propios de aquí? No Espérate, vamos a ver A ver, a veces Esto rojo te lleva hacia aquí Que no sé, tío No me da ninguna señal Ni siquiera tiene distintos dibujos, tío Es como si dijese que los de la izquierda es lo que tienes que mirar Hay, lo de la izquierda Lo de este lado me refiero Esto es lo que me, esto es lo que me Estuve en a mí muy raro, tío A ver, vamos a dar un pobacito Arréglate, arréglate Te arregla ya, cojones Te arregla ya con el ese que trajiste Muertos todos Alinea los puntos Voy a alinear si no se alinea nada, cojones Me refiero, ¿no, tal? Me refiero, ¿no, tal? ¿Por qué este se queda siempre apagado, tío? Que no entienda Me refiero, ¿no, tal? No tengo ni idea De esta es que no tengo ni idea, tío Ni una mínima Nada más que te habla de alinear, tío No te hace nada cuando actúas sobre esto Lo único que te hace es esto Bajar y subir el casarro mierda Este tío Estoy mirando a ver si los cables me indican algo Los cables no parecen indican nada, tío Qué locura, pisa Son muertos todos Porque no ha puesto una pista un poco más coherente, tío Esto ya están casi las dos Voy a buscar un sitio donde guardar pizza Porque esto ya es... Esto ya va a ser un casondeo Esto ya va a ser un casondeo El mierda puzzle que han puesto ahí Es que no lo entienden Y es un padre, tío Tío, de verdad es que es muy raro, tío Es un puzzle muy raro De todas maneras Ya iba yo ahí cortando Tampoco quería yo Ya son tres horas, tío Y la verdad Hostia, tío Pues hemos avanzado, eh Vamos a ver Para lo difícil que es Porque normal es complicado He conseguido mucha munición Y además para colmo El rollo este De conseguir Muchas balas, tío Que eso no me lo esperaba A ver, vamos a ver Entonces Voy a ponerlo ¿Cómo se llamaba este? Deep Space Deep Space 7 Tengo que seguir por la izquierda Y Izquierda El puzzle Vale Joder con el puzzle, cojones A ver quién carajo saca el puzzle Bueno Pues dicho esto Yo creo que ya va bien Hemos sacado Hemos luchado ya contra varios bichos Hemos encontrado gusanos gigantes Hemos sacado Todas las tarjetas Que eran muy complicadas De buscar Eh Hemos hecho un progreso Muy gordo, tío Muy gordo Pero a la vez Muy lento Porque normalmente en un juego Sería menos tiempo Para encontrar esas cosas Pero como los mapas estos Son gigantescos, tío Porque la verdad es que el tío El mapa le ha puesto muy grande Entonces se nota muchísimo La diferencia entre un mapa pequeño Y un mapa grande Bueno, pues dicho esto Ya aquí nos vamos a quedar Ya lo tengo guardado Voy a poner uno ya en el menú Voy a cambiar el dress room Para el próximo día Y ya terminamos la escena A ver qué mierda nos ponemos Por ahora ya las que tengo Ya son casi todas gusadas Ya, pero bueno A ver si hay alguna Con propelán Que yo no la había visto No, pues entonces Vamos a poner A la Deportista Vamos a poner A la deportista Para el próximo día Ahí Ponemos a la deportista Y el pelo Eso sí La pupila Vamos a cambiarla Esta me la vamos a poner Amarilla Que no la habíamos puesto En todo el tiempo El pelo Pum, 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 pum A ver cómo estaría de verde Hostia, tío Qué verde más intenso, ¿no? La LES me trajo Vale Está un poquito mejor Le he rebajado un poquito El verde intenso O quizás sería Poner un verde menos intenso Para Ahí Un verde un poquito menos intenso Creo que estará mejor El Vestuario está activado, ¿no? Vale, genial Ropa deportiva Con pelo verde Y ojos amarillos Creo que está bastante bien Ahí está Sí Vamos a ver Vendio Vamos a ver Vamos a ver Chame Vendio Vendio Vamos a ver